¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y hoy presentamos una nueva serie de duro de matar en la consola Turbo... TurboGrafx una consola que existió por el año del caldo de 1989, por ahí algo así que la verdad yo hasta ahorita me acabo de enterar que existe pero ve, tenían buenos juegos, este es duro de matar, duro de matar no hay un juego decente de duro de matar nunca, nunca y yo creo que eso deberían de aprovechar ahorita, reiniciar esa película y hacerla un pinche juego chingón apuesto que hay una entrada al edificio al final de este jardín obviamente este juego se toma un chingo de libertades con la película pero bueno, es algo, ¿no? ya es un juego mejorcito de todos los que existen ya tenemos un arma ¡Ho, ho, ho! si vieron la película, se van a emocionar igual que yo si no, se emocionarán muchachos, ¿cómo chingados no? y antes de continuar con lo que trata el juego toda esta onda tenemos que dar una muy buena, una muy buena noticia para el canal muchachos hoy, ¡ay, joder, pincho mal! yo disparé por instinto, chingue su madre hoy el canal cumple un año, muchachos un año redondito de andar subiendo videos de gameplays y toda la onda y les quiero agradecer muchísimo el hecho de que estén aquí porque, pues, no sé, yo hago videos y si les gusta, qué bonito, la verdad, ¿no? es como muy placentero que algo que tú haces algo que... ¡Uy, vete, vete! ¡Ah, cabrón! ¡Chingado, no le doy! ¡Vete! ¡Ay, dale, ahora sí! es muy placentero que algo que tú haces de repente le guste a la gente, le guste a alguien o sea, así sean 10, 15, 20, 2 mil personas no sé, las que quieran ver algo de algo que yo hago pues es muy placentero, muchachos hacer algo que te gusta y que de repente te digan ¡Oye, amigo, lo haces bien, ¿no? algo así la neta está, está muy chido parece que esta zona está en construcción alerta con el suelo no me acuerdo si hablaba así en la versión en español la neta, la película nunca la vi en español me gusta mucho más en inglés pero bueno, esa va a ser su voz aquí es la que me gustó ponerle, ¿no? ¡Oh, hijo de su pincho mal! se abrió un hoyo en el suelo, espérate ¡Ah! ¡Wey, saliste del pincho! ¡Oye, espérense! ¡Chingo! Ya me bajaron una vidota completa y entonces les comentaba un año ya, muchachos, del canal la neta, es algo muy placentero es algo muy bonito poder tener un hobby de esta de esta especie y que algunas personas te vean la neta, es muy, muy, muy chidito que haya gente que aprecie las idioteses que dice uno, básicamente porque déjenme decirles esta onda de estar hablando en los juegos estar diciendo pendejada y media es algo que se me daba desde antes ya no crean que estuve que estuve este practicando como de cómo hacer cómo hacer gameplays tutorial por un niño de 15 años de hoy, güey en India o algo así, ¿no? no, no sino básicamente es algo que siempre me ha gustado hacer me gusta comentar las cosas y si no pueden pueden, este cualquiera que haya visto películas conmigo o o que un videojuego estoy hable y hable y hable y hable y o sea, el chiste es comentar ver que está todo ahora el hijo de tu madre ver que está bien que está mal me gusta comentar toda esa onda y por eso decidí en un punto abrir un canal porque ay, hijo de tu pinche madre mira bien qué reacción chingado velocidad de la luz carambo ay, ya cambié mi arma qué pentejo es como una onda como metal slug ¿no? que tienes tu armita y no se te guardan sino que la más la cambias por la que te dieron y a la goma órale, cabrón y entonces le seguía comentando acerca del canal ay, güey emboscada emboscada está, está, está está, perro me voy dando cuenta que tengo tiempo dos minutotes mira nada más eso chingado superamos el primer nivel mira John McClane no, man se ve imponente el cabrón uff entonces les voy a comentar siempre me distraigo muy fácil que la onda pues de abrir un canal realmente fue bastante pues este fácil por así decirlo digo no, no voy a decir ay, no, man ya soy bien genial no, no sino simplemente o sea solamente era quitarme un poquito la pena de hablar ante un pinche micrófono porque realmente yo soy así o sea de estar hable y hable y hable la chica así que el canal me vino muy bien no sé me relaja es como yo siempre le he comentado tanto a mi novia como como a las personas que me escuchan cuando estoy hablando esta madre el hecho de decir esto es como mi jardín zen es un lugar donde llego y me pongo a jugar y es como de ah tranquilo estoy bien lo relax o sea como que no te estresas no te pones nada bueno aunque los juegos llegan a ser bien pinches estresantes pero bueno ya me han visto me han escuchado gritar en muchas ocasiones que pedo esto es un pinche como se llama laberinto acuático que por cierto no está en la pinche película no creen que que McLean se mete al pinche a esta madre que es como un pinche campo de arroz o una madre así no ese güey no más en la película llegó una fiesta y ahí está pero bueno para finalizar este temita del año les agradezco mucho a las personas que están viendo esto que de repente llegaron y dijeron este güey que chingados hace o sea por qué está tan pinche por qué grita tanto una cosa así pues es que es así la vida es así tienes que gritar de repente pero bueno muchas gracias aquí dejamos este este temita del año muy chido estamos festejando eso sí ya después vendrán más cosas muchachos tampoco se desesperen vamos poquito hijo de que pinche ah vientos me dio pinche a su caso me metió ese cabrón y este ya después no pues si veremos haciendo cositas más más interesantes del canal y todas esas cosas por lo pronto ya se pudieron dar cuenta que al inicio del canal uff cambiamos la imagen muchachos cómo ven cómo vieron la neta estuvo muy chido me gustó todo esto que hicimos hijo de su madre ay cabrón viste que pinche me vi me vi muy cañón hay algo que me gustó es eso de que este mi camisa se va haciendo más pinche oscura cada que voy voy perdiendo vida mira que loco es un detallito bonito que en la película mclean termina todo pinche muy groso pero entonces les comentaba que cambiamos de imagen el canal ya lo pudieron ver ustedes ya se me olvidaba que podía saltar que muy perense perense pinches locos perense chingo viejos de mente si estuvieron ah vientos se acabó nivel 2 cumplido vientos muchachos vientos vamos bien vamos bien cambiamos la imagen del canal ustedes ya lo pudieron ver ahí al inicio de esta onda se vienen más cositas ya también cambiamos el fondo de youtube todas esas cosas cambiamos un buen el chiste es como se llama renovarse o morir dicen pero bueno festejamos un añito muchachos muchas gracias continuamos con el juego y quería hablarles de hecho de la consola en la que es original este juego porque yo no la conocía hasta hace muy poquito se llama Turbo Graphics 16 algo así que es una competencia que tuvo tanto nintendo como sega izquierda derecha izquierda derecha 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 digo izquierda izquierda la competencia de nintendo en esa época bueno en esa época cuando todos se alucinaron a hacer juegos dijeron si nintendo lo hace yo también y salió sega y salieron todas estas pinches empresas sacando todo el desmadre y medio así que que esta pues dijo no pues yo voy a hacer la mía que en japón se llamó pc engine así como de ay wey como algo así como que será engine es como motor gráfico de pc algo así o sea como que la neta si presumían mucho del poder que tenía la consola y como pueden ver la neta el juego para ser de 1989 o 90 es este juego se ve bastante bien o sea esto es pre super nintendo pre todas esas madras chinga me pasé una puerta valiendo por andar hablando izquierda derecha izquierda izquierda muchachos forever izquierda forever es como el camino voy a necesitar un buen trago cuando esto acabe así habla mclean en mi cabeza orale hoy mate a todo el mundo vientos chalequito antibalas que bonito se ve vertebra opa soto también claro que chi mclean saltando por todos lados carambolas más power claro que chi y entonces esta consola pues le cantó un tiro a nintendo y a todos ellos y pues la neta pues yo gráficamente se ve muy genial aquí el problema es que me rifé un chingale hora derecha hora derecha así pues es es lógica de los juegos de antes si era un lado primero después eran en el lado contrario al siguiente y entonces este lo que falló creo en esta consola porque te digo tenía mucho poder gráfico para ese tiempo por ejemplo las consolas eran de 8 bits que no sé qué significa pero 8 es menos que 16 así es que esa era la onda tenían y ya me quitaron mi armita entonces vértebra espérense tan locoso que chingados voy a meter aquí chingado su madre ojalá sea el lugar porque si no fue pinche miedo vértebra vértebra híjole su madre asesiné a alguien rápido esos güey se aguantan dos chingadasos vértebra y no sé ni qué agarré oh su madre lanza llamas y toda la onda y qué dijeron oye si está muy está muy chido tenía mucho poder o sea yo lo veo como por ejemplo se veía el contra pero ya de super nintendo y este es de la época antes o sea unos años antes de que yo no sé cuánto salió en el super nintendo creo que como hasta el 92 o algo así no sé para la chingada pero fue un tumo tres o cuatro años antes esta madre derecha o izquierda mucho siento que aquí me van a triquear a ver izquierda izquierda chinga su madre a ver qué pasa tengo miedo lo que daría por un cigarrillo ahora ahora mismo digo es que hablo lentito vértebra derecha o izquierda ahora maldita sea con las ah no pues esta no tienes que elegir esto nada más dabas una vuelta yo creo que a lo menos te pintaron para eso y entonces estaba leyendo que habíamos verte otra vez ah no otra vez también es así que tenía un procesador de 8 bits pero pero aquí aquí viene el detalle también tenían un un procesador gráfico aparte con el el cual era de 16 bits o sea el poder vértebra izquierda no y ya no puedo regresar ojalá sea derecho ojalá sea derecho ojalá sea derecho ojalá sea derecha ojalá sea derecha oh eh otro largo pasillo ay pues quién sabe la historia de mi vida está bien mclean está bien mclean y entonces tenía 16 bits espérate eh muchacho muchacho muere espérate 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 hijo de eso me cambió el arma ah me agarraste en el aire cabrón es que ese güey está escondidito el hijo de su madre vale dispara muy rápido este cabrón y entonces pues le metió mucho power básicamente muchachos pero entonces no se no se cercioró de que pues hubiera muchos juegos hubiera variedad vaya porque vamos a esa puerta vamos a esa puerta ojalá sea algo bueno y no me regresen porque ya vimos que te regresan desde el principio órale perros no 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 espérate 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 chíguele 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 eso eso vientos vientos me gusta la cancioncita como que se acelera bien cabrón y entonces o sea se preocupó mucho más la Turbo Graphics que la gente tiene el nombre más genial del mundo vertebra otra puerta chinga ya me la pasé que pendejo por ahí por esa cosa ahí es la única ay bendito dios porque al tenerte yo en vida vientos vientos nivel 3 pasado muchachos pasado la Turbo Graphics entonces se dedicó más a meterle poder ya en resumen porque me estoy guiando mucho digo cargando mucho eh gilipollas no sabéis que esta zona es para empleados a quien le dije quien sabe entonces decía que la Turbo Graphics se dedicó mucho a tener mucho más poder que a tener juegos y ya básicamente ese fue su error intentó después con otro tipo de cosas no pudo valió madre y ahí está quedó en la historia una muy buena consola con mucho poder pero con poco poca popularidad que mala onda que mala onda que tenía este tipo de jueguitos yo estoy maravillado o sea yo para la época que esa no manches yo veía yo veía juegos de Super Nintendo decía no manches todos cuadraditos y aún así me impresionaban obviamente pero este se ve mucho mucho más cabrón además de que está ay cabrón se huevan todos balas de esos me impresionaba mucho las gráficas que tenía y además de que es una de las películas más chidas de la historia de la vida ya les hice una invitación si no si no se las hice formalmente ándele perro lo es que ve bien sabroso si no se las hice formalmente se las hago ahora vean esta película una gran película navideña muchachos para toda la familia bueno no para toda la familia pero si está bonita está bonita la verdad es muy chingona si te gusta la acción si te gusta toda la onda tipo John Wick pues de aquí nació John Wick muchachos de aquí nació McClane es un dios chingados John McClane es un protagonista véndale no sé si había alguien ahí pero por si las moscas no yo disparo como loco chingados porque ya no tengo mucha vida vale perro vale perro eso es todo chingados úrale eso bendito bendito sea el señor verte va y ahora para donde chingados uy wey perro perro aguanta perro shit me cambiaste el arma carajo eso está horrible eso está horrible shit shit fucking shit oh fucking shit oh fucking shit ahí está ándale ah me alcanzó a dar este huevón ahora vamos por arriba a ver que demonios hey soy John McClane respétame chingado eso no sé que agarre pero vientos esa es la mejor de la vida no agarren otra arma sino creo que ya di una pinche vuelta algo así tengo un chico de ay wey había tres hijos de su madre lo traerían armaditos no sé si es por aquí ojalá que sí pero esa esa barrera que estaba ahí pues sí como que se veía bastante poderosa yo creo que estaban tratando de esconder algo es así ay joder ah si me diste cabrón entonces para qué sirve el salto si no esquivo nada malditos sean todos ustedes creadores de duro de matar que bueno este juego ya les había dicho no salió de Japón o sea solamente fue de Japóncito y ah cabrón ya lo pasamos a la madre perdón amigos estáis todos entre el elevador y yo no sé qué significaba eso pero toma pero ah ya sé quién es este wey ay cabrón es el primero de hecho que nos chingamos en la película ay hijo de tu madre a ver me voy a alejar porque creo que no le doy cuando está haciendo sus babosadas esas ay caray aguanta aguanta ay cabrón aguanta 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 ay hijo de la chingada oye eso está muy difícil aguanta no avientes nada por favor ah shit ah shit ah vientos vientos lo esquivé como un dios 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 venga 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 papi te tengo vale demonios oye este wey si le baja la vida bien pinche lento o yo estoy disparando muy lento no tengo esa duda oh shit me dan todos wey me dan me da todo me voy a morir oh shit oh shit no seas pendejo pero dale mijo dale chingao es que esos pinches cuchillos no le veo no le veo no espérate McClane no mueras no mueras McClane no 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 ah rayos maldita sea me dieron en mi madre bien feo otra vez pasa todo el nivel vamos apenas en en lo que es el sótano muchachos no seas y no tengo arma bien no si típico de de John McClane muchachos típiquísimo de meterse en pedos de a gratis sin que le den armas ya estamos armados ya tengo una machine gun muchachos ya estamos más dueños de la situación no me acuerdo como llegué ojalá lo encontremos pero bueno ahí está ahí está en lo que llegamos hay que contar más que este juego este está traducido o sea porque esta madre está en japonés muchachos bendito dios las personas de las interwebs que pendejo me estoy comiendo cada bala que me encuentro bendito dios los sujetos de las interwebs que dijeron no pues ya lo traduzco muchacho y deja tú del inglés el español también o sea diciendo habemos fans de de dicho diehard en todos los idiomas carnal en todos no seas marrón chingao en todos los idiomas es que requerimos una una traducción muchachos hijo de su madre es que no sepa qué chingao sirve si saltar si no esquivo más que ni madres muchachos voy a llegar sin vida por aquí había un wey que me regalaba un 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 este creo que es por aquí de hecho no no eras tú ni tú así eras tú carnal uff no no me pegues que el otro wey con los cuchillos me mata todo fuimos por arriba creo que sí ay joder sí ya me acordé de ese wey verte otra vez chinga justo lo que decíamos hace rato me quitó mi power me quitó mi power eso no se vale John McClane no puede andar sin tanto poder es que te digo salto y esos cabrones aún así me dan eso no se vale John McClane no aprueba esto así que no tengo vertebra 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 tres pinches madras ya wey es que llegué sin nada chingada mal voy a morir asquerosamente de nuevo por su pinche culpa no voy a salvar a la princesa ahora hijos de su madre te prete estos wey tenían no 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 ay ya 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 me siento más dueño de la situación podemos descansar tranquilamente esquiva esquiva McClane esquiva McClane eso ya está ya estamos no sé que agarré ah no no me cambiaron ya es para arriba ah sí ah no no todavía no rayos ya me había emocionado de irme al final shit 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 fucking shitballs aguanta 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 aguanten 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 eso ahora sí a ver los cuchillos verdad los cuchillos es lo más cabrón así que tenemos que desviarlos tenemos que desviarlos perdón amigos otra vez he llegado desde el biche mismo ascensor que que valió madre la vida a ver a ver cuchillos aguanten a ver ah shit ah shit me están dando todos végate este hijo de su piche madre es que no entiendo ay wey ay wey vale vale al hijo de tu madre al hijo de tu madre a ver cuchillitos me voy lo más lejos que pueda de ese wey ahí está oh shit me dieron todos oh shit me están dando todos chingada madre muchachos no sé por qué chingas voy a morir horriblemente en esta madre no 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 uy wey le bajé bastante pero él me ha bajado prácticamente lo mismo cuchillos a ver concéntrate concéntrate eso eso McLean eso McLean chingao eso es todo lo logramos no nos pegó en este esto es una ventaja muchachos es una ventaja muy importante ahora al hijo de tu madre ahora al hijo de tu madre se muere maldito Hans o no sé cómo te llamabas pero es el primero que se muere y al que le quitamos el arma misión número 4 ya la logramos hacer mira nada más qué está pasando ahí ah McLean está en el elevador anda de chismosillo oyendo los planes mira nada más cómo se asoma anda viendo cuántos malandros hay que ahorita ya matamos como a 578 pero en la película solo son como 10 o algo así pero ahí estamos avanzamos al nivel número 5 ay subimos un chingo yo pensé que íbamos ir poquito a poquito a poquito a poquito pero hay que ver mira todo ese cristal en el suelo y la escoba que necesito bien 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 interesado en la limpieza pero muchachos antes hubo pausa porque si no se nos acaba el pinche tiempo hasta aquí vamos a dejar este jueguito porque si no si no vamos a aventar como medio como tres pinches horas aquí es que vamos a partir de una miniserie pero les recuerdo muchachos cumplimos un año en el canal lo logramos una marca más muchachos de cumplir un maldito año aquí con ustedes subiendo jueguitos subiendo cositas interesantes que espero que les guste y les agradezco mucho el que estén aquí desde todo no sé desde cuando estén que chido los que nos vean y toda la onda si eres nuevo y de casualidad llegaste a este canal me presento yo soy Chad hago gameplays me pongo a hablar como pinche loco y juego juegos que me gustan que me encantan así que si llegaste y te gustó suscríbete al igual que les digo a todos los demás si lo están viendo consideren suscribirse y darle un gran like a este video porque eso nos ayuda muchísimo y nos apoya un buen a tener no sé más energía para llegar más chido a otra serie a otro jueguito a otro video si quiera al otro día que buena onda que buena onda me siento feliz me siento muy contento de estar aquí un año haciendo videos que loco quien lo hubiera pensado un che hobby aquí que buena onda que buena onda pero bueno yo soy Chad nos veremos en otra entrega de esta miniserie de duro de matar die hard con John McClane la mejor película de la vida nos veremos mañana con otra serie espero que les haya gustado el cambio de imagen del canal que la neta estuvo chido nos tomó mucho tiempo hacerlo pero bueno ahí está no se ve más bonito así que yo me despido yo soy Chad nos vemos muchas gracias siempre por estar aquí a todos los que vean estos videos y nos vemos en otro video bye